La siguiente ponencia, bueno pues, va a aclarar muchas dudas desde que tenemos desde el embarazo hasta que ya tenemos al bebé, que son mitos y realidades de la lactancia impartido por la doctora Dulce María Aguilar Mata. Ella es pediatra neonatóloga, egresada del Instituto Nacional de Perinatología, instructora de lactancia hospitalaria. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Dulce Aguilar. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. El objetivo de este curso es que si ya están lactando, pues se apasionen más por la lactancia y aquellas que no están lactando o que quieren lactar, pues que amarremos esa idea de lactar para tener beneficios en la lactancia. Entonces, vamos a despejar mitos y realidades. Vamos a empezar con los mitos, porque hay muchos mitos que nos ocasionan que dejemos de lactar. Entonces vamos a ir resolviéndolos y con fundamento científico, meramente científico, nos vamos a quitar de las ideas erróneas que tenemos, entonces vamos a ayudar, ¿sale? Entonces uno de los mitos es de que se puede confundir mi bebé si doy iberón los primeros días de vida. A esto se le llama disfunción motora primaria. Sí puede haber una alteración en la succión y en la deglución si yo estoy introduciendo pues algo diferente a la boca, al bebé, diferente a lo que es el pecho, el seno materno, ¿no? Imagínense, es un bebé que toda nueve meses ha estado comiendo líquido amniótico y de pronto yo le introduzco algo con una consistencia dura o suave. Entonces el bebé va a empezar a identificar, ¿sale? Lo que se recomienda es que si vamos a introducir biberón, sea a partir de la tercera a cuarta semana de nacimiento del bebé. Aunque hay bebés que en los que sí tenemos que asegurar aporte, ¿sale? A todos nos gusta la lactancia y los amamos y somos y defendemos la lactancia, ¿sale? Pero hay bebés a los cuales nosotros tenemos que asegurar el aporte. ¿Por qué? Porque si a lo mejor es un bebé prematuro, este bebé no va a succionar y va a necesitar el estímulo un poquito más duro en su boca para que tenga una buena succión y una buena deglución. O aquellos bebés con menos de 2.800 gramos son aquellos bebés que consideramos como pesos bajos para la edad gestacional. Entonces estos bebés tienen más riesgo a hacer deshidratación, a hacer hipoglicemia. Y son factores de riesgo que si yo tengo un bebé a los nueve meses con un cerebro bonito, pues estos factores me pueden condicionar que el bebé pues tenga una alteración. Entonces, sí hay que apasionarnos por la lactancia y permitir dar lactancia exclusiva, pero yo les comento, o sea, hay que tratar de dar la menor cantidad de fórmula, pero ya lo hemos logrado, pero ahora hay que tratar de prolongar el mayor tiempo. Porque todos nos ponemos en los primeros días de vida y decir, no, no le voy a dar fórmula y demás. Hay niños que sí lo van a requerir, estos pacientes, pero sobre todo hay que ponernos en nuestra mentalidad el tratar de prolongar lo más posible la lactancia, ¿no? Ya no irnos a los 6 meses, sino tratar de irnos a los 9 meses, al año de edad, para tener los beneficios de la lactancia materna. Me van a ayudar a sacar leche estos instrumentos. Estos se llaman pezoneras. La pezonera es una muleta, realmente es un instrumento que en aquellas mamás con pezones invertidos reales, porque a veces pensamos que la mamá tiene un pezón invertido y no es real, nos van a ayudar a sacar la lactancia. Definitivamente estas pezoneras que son de cristal, pues no nos van a ayudar. Tenemos que buscar la pezonera que sea ideal para el tamaño del pezón de la mamá y para la boca del bebé. Y sí nos pueden ayudar, yo te puedo decir que en la mayoría de los casos salvan lactancias para lo que se va formando el pezoncito de la mamá y nos ayudan a continuar con la lactancia. Todo mundo habla de no meter biberones a la boca, pero nadie cuestiona el uso del chupón, ¿sale? Es algo tan fácil como, ah, ya compré el chupón, pero no, no puedo meter biberón. No, también el chupón tiene una alteración a nivel de succión y deglución en los bebés. La única indicación y evidencia científica del chupón es disminuir la muerte de cuna, ¿sale? Pero si mi bebé tiene lactancia, ahí estoy disminuyendo la muerte de cuna. ¿Qué sí hace el chupón? Me evita identificar los datos de hambre en un bebé. Es más, yo puedo decir, ah, es que mi bebé no tiene hambre. No, no tiene hambre. Lo que quiere es estarme agarrando de chuponcito. Sí, a eso se le llama succión no nutritiva. Y a ti, mamá, te va a ayudar a incrementar la producción de leche. Y al bebé le va a ayudar a calmar, a regular sueño. Entonces, consideren el uso de chupón. Indicación y evidencia científica no tiene y no menosprecien el uso del chupón. Yo creo que podemos decir que chupón y biberón andamos casi igual en lo que es disfunción motora primaria. No puedo comer nada cuando estoy lactándeo. Mitos. No, podemos comer de todo. Se dice que si yo consumo chile, que es la capsaicina, es la sustancia que a mí me va a ocasionar ese picor en la boca, para que a mi bebé le estuvieran dando efectos a nivel gastrointestinal, tendría que estar comiendo una dieta de puro chile durante varios días. Y la realidad es que nadie la va a aguantar. En cuanto al alcohol, pues bueno, esto va a depender de la cantidad, del peso, del porcentaje de la mamá. Y café podemos tomar. La verdad es que yo les digo, tómense un café y vas a ver la vida diferente en la mañana después de no haber dormido dos horas. Y en cuanto a los lácteos, que era lo que la doctora nos comentaba, pues están las intolerancias o a la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Sale? Es la proteína la que hace la alteración a nivel gastrointestinal. Porque a veces les decimos, no, no consumas lácteos, pero estoy comiendo deslactosados. Sí, pero estás comiendo la proteína. Entonces, si tu bebé ya está identificado con algún problema, eviten esos alimentos, recurran a nutriólogos. Porque les decimos, es que no, ¿estás comiendo? No, no estoy comiendo. Y cuando se hace el análisis, pues están comiendo, ¿sale? Están habiendo trazas de proteína en algunos alimentos de los cuales no nos damos cuenta. Entonces, podemos comer todo, sí, salvo en aquellos niños en los que ya hay una alergia o una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Hay que valorar el consumo de leche, siempre supervisado con el gastroenterólogo y con lo que es el nutriólogo. ¿Debo suspender la lactancia si mi bebé está amarillo? Esa es otra de las cosas. Antes, en aquella, bueno, y todo va por ahí, ¿eh? ¿Veían a los bebés amarillos? No, quítale la lactancia y métele fórmula. No, no hay una indicación. Si la leche materna tiene este esteroide, que es el inhibidor de la conjugación de bilirrubina, y es el que nos va a ayudar a desdoblar la bilirrubina que se va a depositar a nivel del hígado o a nivel de piel, ojos, oído, entonces la leche materna lo tiene, pero nunca va a ocasionar como una situación que ponga en riesgo al bebé, ¿sale? Más bien lo que hay es la ictericia por no amamantamiento. Es decir, estoy, se está poniendo el bebé amarillo, pero porque yo no estoy dando las cantidades suficientes de leche, entonces mi bebé se pone amarillo, pierde peso, se deshidrata, y eso hace que incrementen los niveles a nivel de la sangre de bilirrubinas. No llena a mi bebé los primeros días de vida porque no tengo leche. Mentira. Todos los bebés, todas las mamás van a llegar con leche al parto. ¿Sale? Todas. Si las mamás se hicieran estimulación en el tercer trimestre, que no se lo hagan porque incrementa la oxitocina y yo puedo tener contracciones, estuviéramos identificando calostro. Entonces todas las mamás llegan con calostro. Si acaso la de los prematuros, pues es un poquito tema aparte, pero el bebé de término de 30 y tantas, más de 37 semanas, esa mamá va a llegar con leche, ¿sale? Entonces yo le tolero a ese bebé una pérdida de peso los primeros 14 días de vida. Lo que sí hay que identificar algo que se llama orina naranja. La orina naranja son cristales diuratos que se forman en el pañal y en la orina a través de, esto es por deshidratación porque está tan concentrada la pipí que se tiñen de naranja. Yo descubro el pañal de mi bebé y digo, ¡ay, está sangrando! Pero no está la orina tan concentrada que se están formando estos cristales y es lo que me está pasando. Entonces, ¿yo por qué me voy a estresar? Porque no tengo leche. Si esta diapositiva, todos los cursos de lactancia se los han estado dando, ¿no? La del tamaño del estómago del bebé. Entonces, ¿yo por qué me voy a estresar? Si no tengo, ah, pero mi bebé pesa menos de 2,800, estoy teniendo un pezón invertido, es un bebé prematuro, es un bebé con una malformación, pues a este a lo mejor sí le voy a suplementar. Pero si mi bebé es un bebé de 9 meses, mi pezón está bien, el bebé está succionando bien, hay una escala que se llama escala del H en la que se identifica la succión y el apego al pecho del bebé y la mamá. Entonces, estoy teniendo un buen puntaje, pues me quedo tranquila, ¿sale? Bueno, ¿seguimos? Mi hijo es obeso y toma lactancia materna, ¿qué hago? Bueno, pues miren, hay una célula que se llama el adipocito, la diferencia en el, que es la célula de la grasa, la diferencia en el niño gordo con fórmula y en el niño gordo con lactancia materna, es que el adipocito del niño con fórmula tiene muy pocos receptores de insulina. En cambio, el niño con lactancia materna tiene muchísimos receptores de insulina. Entonces, hay que dejar a estos niños con lactancia que están con sobrepeso normales, o sea, no hay que hacer ninguna mejoría. Normalmente, por ahí del primer año de edad, van a desacelerar su crecimiento y entran en percentiles normales. Pero yo a este bebé gordo que alimenté con lactancia materna, le voy a disminuir el riesgo de diabetes por toda la cantidad de receptores de insulina que su célula adipocito está haciendo. En cambio, en el de fórmula, pues sí le voy a dar ese factor de riesgo. ¿La caída del cabello es por la lactancia? No. Es que me voy a, una amiga me dijo, es que me quitaste los lácteos, amiga, mi médico, me quitaste los lácteos, porque su bebé tenía alergia a la leche, me quitaste los lácteos, me va a dar osteoporosis. Y yo, no inventes, o sea, nunca has comido bien, porque yo la conozco, somos médicos y estuvimos juntos en la facultad. Yo, no has comido bien nunca. Y ahorita te preocupa que te quite los lácteos. No, o sea, no te va a dar osteoporosis, pero esto es por cuestiones hormonales, ¿sale? A todas se nos va a caer el cabello si estamos lactando, incluso a nuestros bebés también van a tener pérdida de peso. Esto es porque bajan los estrógenos, bajan las hormonas tiroides y baja la hormona de crecimiento. Además que debe haber una caída normal de 50 a 150 cabellos al día. Cuando yo lo vi dije, sí se me caen muchos. Entonces, sí para que no le echen la culpa a la lactancia. Es que me estoy desnutriendo. O sea, no. Si tú comes bien, o sea, no tienes por qué pasarte eso. Es más, creo que es más dependiente a nivel metabólicamente el estar formando un bebé que el estar dando lactancia. Pregúntensela a sus nutriólogos. Entonces todos, ay, no, no, la lactancia, no puedo comer esto. No, o sea, come bien, o sea, nútrete. Y no le eches la culpa a la lactancia. ¿Siempre se lesiona el pezón en la lactancia? No, no siempre. Si el pezón se está lesionando es porque estoy teniendo un agarre inadecuado del pezón, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debe haber una hoja de papel entre la nariz y el pecho de la mamá. Pónganse todos la mano así. Este es el pecho y este la nariz. Pégensela. Entonces, si mi bebé está muy cerquita, yo alcanzo a respirar porque las cuanas, las narinas están hechas para abajo. Entonces, entra el aire. Entonces, no lo voy a ahogar, ¿sale? Entonces, sí, si yo lo separo mucho por el miedo a ahogarlo, ahí sí voy a tomar el pezón y solo voy a estar. La encía, la mandíbula, es la articulación más fuerte del ser humano desde el día uno de vida. Entonces, te va a destruir el pezón, no en tres meses, en horas. Entonces, sí tienes que checarte ese agarre, que ese bebé esté bien. Y, pues, ya cuando hay alteraciones en el agarre, pues, valorar también el frenillo corto. ¿Qué alimentos nos van a incrementar la producción de leche? Estos se llaman galactogobos. Son alimentos que van a incrementar la producción de leche. Por ahí de los más conocidos es el avena, el amaranto, el anís, la cebada, incluso hasta en algunos tés los incluyen. Pero realmente, los tés líquidos, este, medicamentos como domperidona, metoclopramida, siempre con supervisión de los médicos. Y, pero en general lo que va a ayudar más es el consumo de agua, ¿sale? El cuerpo es bien sabio. O hidrato a esta mamá, le ayudo a que funcionen sus riñones, o después produzco leche materna, ¿sale? Entonces, sí, manténganse hidratados. Esta diapositiva, esto, péguenlo y copiénlo en su celular. Esta página es el lactancia que nos ha ayudado a salvar muchísimas lactancias. Las mamás cuando se enferman dicen, es que mi leche le va a, a través de mi leche va a pasar medicamentos. No, no todos los alimentos pasan a través de la leche materna. Entonces, piensan que si tienen gripa, o sea, pueden estar viviendo de, pues nada más de agüita y ya está ahí, ¿no? No puedo consumir alimentos. Sí, en general, analgésicos, antibióticos, se pueden consumir sin, sin, con sus restricciones, pero sin ningún problema. Sí, los antihistamínicos tienden a bajar un poquito la producción de leche, pero bueno, pues se compensan, ¿no? Incluso, pues vaya, estos antidepresivos que se usan también en las mamás con depresión postparto, se pueden usar. No les dé miedo si ustedes, porque es algo que es muy común y dicen, no, es que me siento muy mal y me están indicando antidepresivos y no, porque me voy a quitar la lactancia. Se pueden usar, ¿sale? Hay vidas medias de medicamentos en el que se modifica o se ve la vida media de este medicamento y pues ahí podemos seguir arrastrando la lactancia. Acuérdense que si yo estoy bien mamá, mi bebé va a estar bien y esas ideas de que yo tengo que estar sufriendo por estar con mi bebé, no. Incluso que la mamá esté bien nos va a ayudar a prolongar más la lactancia. Entonces, copien esa página. A veces en México somos muy dados a usar de forma medicinal la lactancia. Entonces, le echamos, la tratamos, utilizamos leche materna para conjuntivitis, les echamos gotitas de leche en los ojos. No, no hagan eso. O también le puedo echar en la nariz. También es algo que no se recomienda. O sea, sí hay algo que se llama calostroterapia que se utiliza en los prematuros, ¿sale? En el que se da cierta cantidad de mililitros a través de los carrillos de la boca para incrementar la sinmunoglobulina que se está dando, ¿sale? Pero ahí de que tratemos conjuntivitis o demás, pues no. Es punto y aparte. Los ejercicios de pezón funcionan, no. Realmente no funcionan. En el embarazo el pezón se va formando y el mejor formador de pezón es la boca del bebé, ¿sale? El frío disminuye la producción de leche. Nos toca ver ahorita en calor, mamás, en puerperio, que llegan así todas abrigadas y yo, quítatela. O sea, no te va a cortar la leche. O sea, no se te va a ir la producción de leche. O los sustos que disminuyan la producción de leche o que cambien el sabor o que a mi bebé le vaya a dar cólico, no hay. Obviamente, si yo estoy ansiosa, si yo estoy depresiva, pues no voy a tener la paciencia para estar alimentando a alguien que se está moviendo, que está succionando. Entonces, ahí a lo mejor va a haber esa situación. Pero que orgánicamente, bioquímicamente, no va a estar presente. Y de las realidades que tenemos, que son más que los mitos que hemos hecho, es, pues bueno, ¿por qué debemos dar lactancia materna? Entonces, este es un fundamento en el 2023 que salió el consenso de alimentación complementaria en el que se habla de que se da ya porcentajes. Todo mundo dice, ay, es que si doy lactancia, pues se debe enfermar menos el niño, ¿no? Entonces, ellos dicen que si yo doy en algún tiempo lactancia, pues voy a disminuir el riesgo de muerte súbita y también voy a disminuir el riesgo de gastroenteritis, ¿sale? Si yo ya doy en tres meses, pues nos vamos al 50 a disminuir otitis, asma, dermatitis atópica y la posibilidad de desarrollar obesidad y diabetes, ¿sale? Que son las enfermedades que ahorita estamos viendo y que ustedes sienten que están como, las van a ver como a los 40, a los 50. No, hay niños con obesidad y diabetes. A los cuatro meses, pues voy a decir, si yo doy lactancia por cuatro meses, va a disminuir un 70% las enfermedades respiratorias. Entonces, si doy por seis meses, pues disminuyo la posibilidad de leucemias. Pero además hay otros beneficios, otros aspectos que se ven beneficiados con esto, como el crecimiento físico, desarrollo neurológico, incrementa el coeficiente intelectual, la aceptación de sabores. Ah, es que no menos gustan los niños piquis, pues da lactancia, va a estar cambiando tu leche todo el tiempo y el niño va a tener una mejor aceptación para alimentos. Disminuir el riesgo de alergia, la mala oclusión dental y el vínculo materno, ¿sale? Eso es algo que nos va a ayudar mucho. Entonces, hagan estrategias. Si yo ya sé que mi hijo va a ir a guardería, pues tengo que ir previniendo, organizando, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Entonces, sí voy a dar lactancia, pero la voy a prolongar lo más que yo pueda para disminuir. A veces nos dicen, es que se me sigue enfermando, pero no se te hospitalizó. Pero no hemos tenido una situación de gravedad que ponga en riesgo la muerte de tu bebé. Sus gripes, pues son ahí chirulerillas, no hay una complicación. Entonces, sí hay un beneficio. ¿Qué puede hacer en el embarazo para mejorar la lactancia? Una de las deficiencias en México, más que el hierro, la deficiencia de vitamina D. Entonces, sí podemos suplementar nuestra lactancia durante nuestro embarazo y la lactancia con vitamina D, ¿sale? Para incrementar los niveles de vitamina D que pasamos a través de la leche. Y que esta es una prohormona que nos va a ayudar para hacer metabolismo de muchas otras hormonas y también para mejorar el sistema inmunológico. También el consumo de probióticos, el último trimestre nos va a disminuir el riesgo de alergias. Entonces, por ahí hay que estarlo utilizando. Y la información. Si yo estoy informada, pues yo voy a tener mejor empatía con la lactancia, me voy a sentir menos frustrada o voy a entender que ciertas situaciones que se presenten no solo me pasan a mí, sino a más mamás. Entonces, tengo leche desde que nace mi bebé, que era lo que les comentaba. Llegábamos con precalostro. Y el calostro que se produce en los primeros días de vida anda entre 2 o 20 mililitros. Entonces, sí tenemos leche. Entonces, si yo tengo calostro en los primeros días de vida, ¿por qué yo busco estar hospitalizada en mi primero o segundo día de vida y estar tirando leche? O sea, no, eso jamás va a pasar. Ni siquiera en las mamás que es su segundo embarazo, que ya en teoría formaron más conductos de lactíferos, tienen más niveles, más altos de hormona, ya es un pecho que ya lactó. Ni siquiera yo he visto esas mamás que están tirando leche. ¿Por qué? Porque la leche tiene etapas y normalmente entre el día 1 y 4 de vida está el calostro, que su volumen es este. Entonces, también para que por ahí lo considere. Ah, y otra cosa. Es que no lleno a mi bebé. Es que no lleno a mi bebé. Pues ya cuando estamos entre la leche de transición y la leche madura, andamos produciendo más de medio litro, incluso hasta un litro. Entonces, sí podemos llenar a nuestros bebés con lactancia materna. Si a lo mejor no lo estoy llenando, es porque no me lo estoy pegando el número de veces que requiere el bebé y estoy dando por periodos muy cortos. Siempre le pongo un ejemplo y fue un ejemplo muy clásico hace una semana. Una mamá que llega con nosotros, la dimos de alta, se dio de alta al bebé y lo citamos entre el día 4 y 5 de vida. Entonces, los pesamos, pérdida de peso. Es normal, no te preocupes. Nos vamos a la siguiente normal. Con que pese lo mismo, con eso nos quedamos. Sigue, lo regresamos y pierde peso. No, algo está pasando. A ver, vamos a repasar otra vez todo. Día 17 de vida y el bebé ya había recuperado peso. Y le digo yo, a ver, Laura del día 1 de vida o 2 de vida que llegó a su casa, a Laura del día 17 de vida, ¿quién está dando más leche? Laura del día 17 de vida. Entonces, ¿ya ves? Entonces, sí había una deficiencia en el número de tomas que se estaban dando a ese bebé. No es que no tuviera leche ella, no es que en su bebé no lo llenara, pues realmente no estábamos dando la cantidad de leche que el bebé estaba requiriendo. ¿Tengo que dar vitaminas si mi bebé está alimentado con lactancia? Sí, tengo que suplementar a este bebé con vitamina D, que es una de las vitaminas que se encuentran en baja cantidad de la leche materna, y suplementar con hierro para evitar la anemia del lactante. No quiere decir que las fórmulas sean mejores porque están suplementadas con hierro y demás. No, no tienen todos los otros beneficios que la leche materna nos está dando. ¿Puedo dar biberón? Pues bueno, era lo que hablábamos. Sobre todo en aquellas mamás que van a regresar al trabajo, ¿no? Así como está la disfunción motora porque no quieren comer biberón, también es porque no quieren comer pecho, también está esa disfunción porque no quieren comer biberón. Entonces, ya gran cantidad de mamás están trabajando y ya no están como tal con una lactancia exclusiva. Entonces, están haciendo una lactancia mixta, pero de leche materna. Es decir, doy biberón, pero son de leche materna. Entonces, sí los pueden utilizar. Mi recomendación es aquí no dar más de dos biberones al día. No hay algo que esté escrito, la verdad. Yo así que busqué literatura, no. Es la experiencia que a mí me ha funcionado. Y sí darlo por ahí de las tres a cuatro semanas de vida. Y lo que sí pasa es que como mamá va al trabajo, es la primera causa de abandono a la lactancia porque disminuye la producción de leche. Entonces, yo tengo que estar replicando lo que el bebé está haciendo en casa con tetadas, estar extrayéndome frecuentemente. Sobre todo si mis jornadas son de más de seis a ocho horas. Incluso hay, por ejemplo, esta asesora de lactancia en Nueva York creó lo que es la extracción poderosa, que es extracciones repetitivas. Ella habla así de extracciones cada cinco a diez minutos durante periodos de horas, donde nosotros podemos incrementar la producción de leche. Tips para la lactancia diferida. Ahora, todos los extractores tienen lo que es el ciclo de masaje y de succión. Entonces, a veces no utilizamos el de masaje. Entonces, se pega en el extractor. No, es que no tengo leche. Pues sí, porque no hubo un masaje previo que nos ayudara a la bajada de leche. Extractores son tu mejor amigo y tu peor enemigo, porque yo creo lo que yo veo. Y si yo estoy viendo que no hay leche y mi hijo está llorando, pues no tengo leche. Pero si ustedes recuerdan, el mejor extractor es la boca del bebé. Y el día que, si quien ya es mamá y quien va a ser mamá se va a acordar que succiona más fuerte la boca del bebé al extractor. Entonces, sí tienen leche. No confíen en lo que vean en su extractor. Y pues estos tiraleches no funcionan, contaminan con el caucho la leche materna. Entonces, sí, una buena inversión que pueden hacer es un buen extractor. Y si trabajan, un extractor eléctrico, mejor. Lactancia en enfermedades. Es imprescindible dar lactancia en prematuros. Cuando están ingresados a la terapia, en malformaciones, se tiene que dar lactancia. Aunque estén ingresados, se tiene que continuar con eso. ¿Hasta cuándo dar lactancia? Pues la OMS ya se está yendo más allá de los seis meses. Y pues siempre el destete respetuoso para mamá y bebé. También recordar que en los primeros días de vida y de lo que no se habla es de la aversión a la lactancia, ¿sale? Todos sabemos que los beneficios, pero sí hay mamás que cursan con este tipo de patologías, que es un conjunto de sentimientos negativos frente a lo que es el amamantar. Los puedo tener los primeros días de vida, los puedo tener los siguientes meses de vida, o los puedo tener ya al año o a los dos años. Es entendible, es algo normal, pues está comiendo un bebé, está demandando la alimentación contigo, y es una situación que es normal. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que apoyarnos con nuestra serie, con nuestro grupo de apoyo, para tratar de distraernos, también se habla ahí, para tratar de que estos pensamientos se vayan y pues seguir continuando con nuestra lactancia. Y pues de todo, de todo, lo mejor es esto, hacer una red de apoyo junto con nuestra familia, la pareja, el trabajo, las amigas, para hacer posible la lactancia. Yo quiero que mi esposa de lactancia, pues tengo que hacer actividades que a ella le permitan dar más tiempo. Si a ella le toca hacer algo, pues yo tengo que apoyarla para que ella dedique el tiempo a la lactancia y no tenga que estar pensando en trabajo, casa, los otros hijos y demás. Entonces, las redes de apoyo, en este caso, son las que más nos funcionan. Más que extractores, pezoneras, cursos, prematales, la red de apoyo, porque ya estás viviendo en sí la lactancia con un bebé que está demandante, es lo que más nos hace. Entonces, hagamos todos posible la lactancia, porque es responsabilidad de la mamá, pero también de su red de apoyo. Y eso ya todo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas que tengas? No hay duda. La última naranja decías que era señal de... Que se estaba deshidratando el bebé, que necesitabas incrementar el aporte de leche que estabas dando. Gracias. Allá. Yo, ante una huelga de lactancia, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Porque la bebé ahorita ya está con alimentos y yo soy vista, ya no voy a estar con la gente hablando de la... ¿Pero huelga de lactancia? ¿No huelga de lactancia? ¿Y es de cómo se define el bebé que va a pegar al pecho? Entonces, huelga de lactancia, se entiende como que el bebé ya no se quiere estar pegando al pecho. Esto puede estar pasando porque a lo mejor yo ya estoy metiendo más biberones y estoy bajando más la cantidad de veces que me estoy pegando al bebé. Entonces, los bebés dicen, a ver, me estoy adaptando más al biberón, me están metiendo más bibis, por eso no dar más de dos biberones, porque si normalmente un bebé va a comer ocho bibis al día. Entonces, si yo estoy metiendo cuatro bibis, ya estoy metiendo el 50%. Y si mi bebé ya está comiendo alimentos, pues seguramente estoy bajando la cantidad de veces que me pego a mi bebé. Yo te diría que tratar de bajar la cantidad de biberón para que la bebé otra vez se vuelva a acostumbrar al pecho y pues evitemos esta situación, porque si no, tú vas a ir subiendo más bibis y la lactancia se va a ir desplazando. Sí, es correcto. O sea, el bebé, acuérdate que va a comer dos, tres veces y te va a dejar, ¿sale? Entonces, es así, la lactancia es a libre demanda. Pero es que ya me lo pegué, doctora. Tiene hambre. A lo mejor no se pegó bien, a lo mejor solo comió poquito, a lo mejor se quedó dormido. Si tú me dices, es que he dado 20 veces lactancia, súper bien, es que he dado 6, vámonos por más. Entonces, si yo doy lactancia cada dos horas, tengo que dar mínimo 12 veces al día. Entonces, eso es cada dos horas, cada hora y media. Entonces, no hay un número limitado en las tomas, ¿sale? Sí debemos dar más de 12 veces, pero yo que te limite 15, 20 veces las tomas, no, da lo que tú quieras. ¿Sale? Muchas gracias. Hay una pregunta de los que están viendo en línea. Ah, ya. Que si puede explicar la relación de la lactancia con prevención de osteoporosis. Fíjate que relación de lactancia con prevención de osteoporosis, no que yo haya leído, que hay una relación, y creo que no lo comenté así en la plática. No, yo no he visto así. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Quiero entregar un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.